Sabemos que por el candidato de EMC, mejor conocido como el chino, lo que de repente se han desplegado, pareciera ser como operativos para meter miedo, miedo en las comunidades, de ese miedo mal, como tipo de delincuencia organizada, y bueno, son situaciones que ha generado con el objetivo reitero de influir en la decisión de los ciudadanos y ciudadanas, ha venido ejerciendo una presión fuerte sobre los trabajadores, principalmente del ayuntamiento, que se ha venido generando a través de amenazas, precisamente el buscar, coaptar el voto hacia su proyecto. Y así como ese tipo de situaciones, desafortunadamente para este municipio, reitero que es gente honesta, que es gente trabajadora, que es gente luchona, que es gente también muy preparada.